Central de Abasto Así es, Dona. Se fugó de prisión la roba trailers. Se fugó de prisión la roba trailers. ¡Cambio! Pero, ¿cómo? No puede ser. Esa es una delincuente muy peligrosa. Y con grandes influencias. Lo peor es que dicen los compañeros traideros que juró vengarse de sus captores y tú eres una de ellas. ¡Cambio! Pues no le tengo miedo. ¡Cambio! Ok, cuidado, Lola. ¡Y cuídate! ¡Cambio! ¡Cambio es fuera! Pues si nos busca, nos va a encontrar, Lolita. Yo no le tengo miedo. ¿Ya? La agarra. ¿La tienes? Tómala. Tuya. Mía. Te la presto. ¡La agarra! ¡Gol! 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 ¡Tiene titito! ¡Tiene titito! Titito. Jefa. Jefita. No, jefa, espérese. ¿Qué te crees? Espérese. ¿Qué te crees? ¡Mi bienvenida, jefa! Ni te me acerques. Son las once y tú como siempre. ¡Tarde! No, espérese. Espérese, le voy a explicar. No me expliques nada. Abre. Abre y no me dirijas la palabra. No te quiero ir. Espérese. Estos tonterías. Bueno, bueno, solo déjeme decirle una cosa. Déjeme, le hago una sola pregunta. No, no, una sola pregunta. No, ya te he dicho. Una pregunta y ya después me deja de hablar. Ya suelta la, ¿qué? Oiga, este, ¿cómo le fue de vacaciones? La veo morenita, ¿eh? Jefa. ¿Qué? Jefita, es que siento bien, Gacho, que me trate así. ¿Eh? Pero, ay, nada más me levanté tarde un día y ve a como... ¡No me grites, animal! ¡Abre esa puerta! ¿Pero cómo vas? Sí. Ahí voy. Seguramente te partaste así todo el tiempo que usted me acuerda, ¿verdad? No, no. ¡Seguro ni abriste! No, sí abrí. Pero donde ya encuentra ahorita el tantito de polvo. ¡Ándale, abre! No, no, ya, ya. ¿Qué pasa? Es que... Es que, este... ¿Me cambiaste la chapa? No, no, yo, ¿sabe qué? Siento que como que se cambiaron las llaves automáticamente porque... Es que creo que se me olvidaron las llaves. Otra oportunidad. Voy a intentar otra vez. Con los dientes para arriba, güey. ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Vaquero! ¡Vaquero! Te voy a hacer pagar, Lola. ¡Háblale a César Augusto! Nadie se mete conmigo. ¡Maldita! ¡Desgraciada! ¡Es tu último día de vida! ¡Maldita! ¡Condenada a robaterales! ¡Ahí voy, Lolita! ¡Ahorita que voy a llegar! ¿Cómo prende esto? ¡Préndalo, sí! ¡Ahí va, su perro demonio! ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo solo quería acercarme para ayudar a Lolita. Yo ahora voy a chocar el tráiler. Desgraciada, la venganza es dulce. ¡Vaquero! ¡Vaquero, ¿qué estás haciendo? ¡No, vaquero, no te arranques! ¡Vaquero! Porque es muy grande, Lola, la tráilerada. ¡Vaquero, no lo hagas! Pues ahora sí, ¿qué vas a sentir, eh? ¡No lo hagas! ¡Toma! ¡Vaquero, no lo hagas! ¡Toma! ¡Vaquero! ¡Vaquero, no lo hagas! ¡Frena, bandero! ¡Toma, bandero! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Hiracos, un lago! ¡Hasta aquí llegó un logobor y el tráiler! ¡Ah! ¡Jaja! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¿Pero qué te pasa? ¿Estás loco? Perdóname, Lolita Yo solo quería ayudarte Prométemelo, Godonio Que nunca en tu vida Volverás a hacer esto ¿Ok? Te lo prometo por mi papacito ¿Qué fue eso? Yo creo que hubo una bala Quédate aquí ¿Y ahora sí no me desobedezcas, Godonio? Ay, Lolita Siento rebuco cuando me dices así Pero, pues, ni cómo decirte que no te enojes Pues sí Ahora sí quédate ahí Quietecito Miguelón, 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 Miguelón Qué bueno que sí viniste Oye, de cuates, de brothers, por favor Arréglate con la jefa Pa' que deje de darle gritos Ándale, ¿sí? Oye, ¿tú crees que ni las vacaciones la le llenaron? Nunca... Ahí voy, ahí voy Oye, oye, ven Voy a hacer esto Yo me voy a hacer esto de la amiga Y ven, ven, ven Que me echo unos tacos de oveja ¿Eh? Ahí voy, ahí voy, ahí voy Y tú habla con ella Échale pasión porque de tanto ruido Ella me dejó... ¡Paco! Ahí voy, 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 voy ¿Qué haces aquí? Pues vine para que hablemos Pues ya no hay nada que decir Lo dijiste todo, ¿no? Te mentí, te lastimé ¿De qué quieres que hablemos, eh? ¿De lo bruta que soy, o qué? No, güera De lo que sentimos Pues va a estar muy difícil Que hables tú de lo que sientes por mí Estando tan lastimado, ¿no? Mejor ahí muere, de veras Yo no quiero hacerte daño Ni quiero que me lo hagas tú a mí Te extraño Yo... Yo no sé, fíjate Miguel Yo también te extraño Tienes razón, tenemos que hablar Sí, y quiero, güera Que por favor me des una segunda oportunidad Sí ¿Cuándo te regresas para la casa? No No, no, vámonos despacio Que si no, por eso no salen mal las cosas No, pues Si eso quieres, Miguel, pues sí Sí ¡S blockadina! No 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 Yo No 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 陳